En la jurisdicción de la unidad segunda que comprende de Hacen a Chichinale hubo una serie de casos de secuestros virtuales. La modalidad consiste en que una persona llama a cualquier número y hace referencia de un accidente de tránsito. En este accidente de tránsito manifiesta que el esposo o el hijo ha sufrido un accidente y que habla el comisario García. Entonces de ese llamado empiezan a obtener la información a la persona que recepciona el llamado, entonces ellos se van nutriendo de los datos que le brinda esta persona y después de unos minutos ese llamado se convierte en un secuestro o extorsivo. Estas personas empiezan a pedir dinero, lo que tengan en la casa y que lo lleven a determinado lugar donde una tercera persona o segunda persona retira el dinero y desaparece. En la circunstancia del hecho, del llamado, la persona que lo efectúa dice no colgues, mantén la línea abierta, no llames a nadie, no llames a la policía. Esta persona entra en un estado nervioso que por ahí no le permite reaccionar. Lo que se aconseja es no atender llamados de estas características. Policía jamás da a conocer un accidente de tránsito por un llamado telefónico. Generalmente avisa mediante un patrullero que concurre al domicilio y de esta manera nosotros podemos descartar este tipo de situaciones. Lo que aconsejamos es a la gente que concurra a la policía a hacer la denuncia, que los familiares corroboren si la persona a la cual hacen referencia en el llamado está bien, para poder evitar este tipo de circunstancias. Generalmente piden dinero el que tenga, como dije, en la casa y que en la vivienda puede llegar a haber mil pesos, dos mil pesos y con eso le es suficiente. Nosotros estimamos que son llamados al azar. Generalmente cuando llaman al fijo obtienen el número en guía y los llamados en celular son al azar. Tenemos conocimiento de cuatro a cinco casos acá en la ciudad de General Roca, después hubo en Asen y un caso similar en Cervantes. Después sabemos que hay más casos que no han sido denunciados porque la gente no ha abonado ningún dinero y o ha cortado la llamada.